Informe desde Planeta Tierra. Creación de nivel 7 completada con éxito. Gracias, Mikael. Vuelve a casa. Esperamos. ¿Podemos saber cuándo se creó nuestra Tierra? Hay dos enfoques primordiales y dominantes sobre los orígenes de nuestro planeta. Vamos a hablar del primero. El primero ve al universo y todo lo que hay en él, incluido nuestro planeta, como el producto de cosas puramente materiales que surgieron por el azar. Todo, desde la galaxia Andrómeda hasta nuestros más profundos anhelos, tienen un origen y una existencia material, y se compone de átomos y nada más. Todo lo que existe es lo que ciertos materialistas antiguos llamaron átomos y vacío. Los materialistas modernos describen esta posición del siguiente modo. Hace unos 14.000 millones de años, una tremenda explosión produjo la materia, la energía, el tiempo y el espacio, todo a la vez. Es un acontecimiento a que llamaron el Big Bang, que sería como la gran explosión. Los átomos creados así formaron nubes gaseosas que dieron lugar a las estrellas, y en medio de todo este conjunto interestelar de luz y calor, unas bolas líquidas se fueron enfriando y endureciendo, para finalmente originar los futuros planetas, incluido el nuestro. Y así es como este tipo de cuerpos esféricos pudo llegar a salir. Hay un autor que se llama Johan van Oss, que en febrero de 1992 hizo este comentario después de que su profesor le explicara toda esta teoría materialista sobre el origen del universo. Él dijo, si entiendo bien lo que usted dice, es que primero no había nada en el universo y luego hubo una explosión y de ahí surge todo. Es verdad que con el conocimiento actual, la ciencia demuestra que nuestro planeta tiene un ajuste muy fino, con unas leyes que rigen que todo funcione tal cual. De la nada es difícil que pueda salir todo un diseño tan ajustado como conocemos y vamos conociendo cada vez con los avances científicos. El punto crucial de esta teoría materialista es que estos procesos no tienen propósito, ni intención, ni objetivos. Simplemente ocurrieron. De momento no se ha demostrado que del azar pueda ocurrir algo inteligente. Por eso hay autores que acuden a otro enfoque sobre el origen de nuestro planeta. Este otro segundo enfoque abarca una perspectiva más amplia y grandiosa. Esta otra posición argumenta que todo lo creado procede de un Creador, de un Dios que trajo todo a la existencia. Según este punto de vista, no estamos aquí por casualidad, sino por designio y podemos deducir algunos de esos propósitos a través de la creación que testifica por sí misma de la existencia de Dios. Entonces, ¿qué decir? Aparte de la creación del hombre, sobre la creación de la tierra, del cielo y de todas las demás estrellas. No pueden haber venido de la nada. Cualquier cosa creada que en otro tiempo no era y ahora es, solo llegó a ser porque algo previo a ella existía. Durante muchos años, la gente creyó que el universo tal vez era desde siempre, era eterno. Nunca hubo un tiempo en el que no existiera. El universo no tenía un Creador porque siempre había existido y parecía que no lo requería. Ahora los científicos creen, sin embargo, que el universo no es eterno. Tuvo un principio. Un científico, Stephen Hawking, tal vez el más grande científico desde Einstein, escribió que casi todo el mundo ahora cree que el universo y el tiempo mismo tuvieron un principio. Él lo explicó con un supuesto de esta teoría del Big Bang. La conclusión de que el universo tuvo un principio conduce a una pregunta obvia. ¿Qué o quién lo puso en movimiento? Los científicos se vieron forzados a tratar la ineludible cuestión sobre Dios. Como Hawking dijo, a vida cuenta de que el universo tuvo un principio, podríamos suponer que tuvo un Creador. Lo primero que leemos en la Biblia es, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso lo podemos encontrar en Génesis 1.1. Es muy atrevido decir, en el principio la nada creó los cielos y la tierra. Por ello, la pregunta de quién creó nuestro planeta tiene una respuesta de un agente. Según la Biblia, Dios. Si bien la curiosidad del hombre sobre cuándo, cómo, qué y por qué, quién de la creación, puede que no esté completamente satisfecho en este relato del bíblico, puesto que sólo en este primer versículo de la Biblia nos da una respuesta muy breve a cuatro de estas cinco preguntas. Cuando lo responde con, en el principio, no dice nada más. ¿Quién? Lo responde como Dios. ¿Cómo? Es respondido por su mandato, fue creado. ¿Qué? Es respondido los cielos y la tierra. Y el por qué, esta pregunta es respondida a lo largo del resto del libro. Cuando leemos la Biblia, en su conjunto, se hace evidente que tiene mucho que decir sobre quién creó el universo. Algo sobre qué fue creado y por qué. Muy poco sobre cómo lo creó y casi nada cuándo lo creó. En ausencia de esta mayoría de preguntas, no es sorprendente descubrir que al hombre no le tomó mucho tiempo comenzar a preguntarse sobre las posibles respuestas. La observación y el razonamiento humano comenzaron a emplearse hace mucho tiempo en un esfuerzo por comprender más, especialmente sobre cómo y cuándo el de la creación. Este esfuerzo humano es lo que ha hecho que recurramos a la ciencia. Los astrónomos han demostrado de manera concluyente que el universo es muy grande. Sin embargo, aquí hay un hombre pequeño, en un planeta bastante pequeño, orbitando una estrella no particularmente impresionante. Esa estrella que es nuestro Sol es una de las 100.000 millones que puedan existir en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y es una galaxia de la cual hay tantas como estrellas en nuestra Vía Láctea. Este pequeño humano, en este pequeño planeta, ha construido instrumentos que le permiten estudiar el universo, de dimensiones gigantescas, llegando a un conocimiento mayor de los cuerpos celestes, cada vez incluso más lejanos. Preguntas como, ¿qué tan grande es exactamente el universo? ¿Tuvo un comienzo? ¿Y si es así, por qué? ¿Y cómo? Son preguntados por personas que miran las estrellas y quieren saber qué hay detrás de ellas. Desde la invención del telescopio, en los primeros años del siglo XVII, creemos que hemos avanzado mucho para responder a la primera de estas preguntas. Podemos estudiar el universo tal como es hoy y desarrollar ideas razonables sobre su tamaño y sobre su estructura. Es más difícil responder preguntas sobre eventos pasados, un pasado muy remoto que ningún ser humano pudo presenciar, ya que dicha información solo puede obtenerse a través de métodos indirectos. Esta lejanía en el espacio y en el tiempo, sin embargo, no ha detenido la investigación del hombre y desde tiempos inmemorables ha habido especulaciones, eventualmente seguidas de observaciones y cálculos sobre la posible edad del universo y la forma en que surgió. Preguntas como, ¿de dónde vienen las estrellas? ¿El universo tuvo un comienzo? Y si sí, ¿cuándo y cómo? Se han ido abordando gracias a uno de los mayores desarrollos en la astronomía, que es cuando ocurrió en la segunda mitad del siglo XX. Fue con la formulación de varias teorías cosmológicas que ofrecieron respuesta a todas estas preguntas. Es verdad que la teoría que ha traído a la mayoría de los partidarios es la que hemos estado hablando al principio, que es ese modelo del Big Bang. Este modelo tuvo sus orígenes en la década de 1920-1930. Este modelo también se llama el modelo estándar, principalmente porque está más constantemente respaldado por observaciones astronómicas que cualquier otro. Así es que, de momento, es el que se quedan más los científicos con él y del que más solemos oír hablar. ¿Cuáles son algunas de las bases de este modelo para que se mantenga como una posible explicación al origen de nuestro universo? Vamos a ver por qué los científicos cogen mucho este modelo. Primero, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble, en 1935, observó que casi todas las galaxias muestran el llamado desplazamiento al rojo. La luz recibida de esas galaxias es más roja de lo que era en su momento de emisión desde su fuente. La forma más fácil para entender esto a través del efecto Doppler lo vamos a hacer con una comparación, y es que las fuentes de luz que se alejan del observador se hacen cada vez más rojas. Para entenderlo, vamos a explicarlo con el sonido. La luz, al igual que el sonido, es una onda, y de la misma forma que el sonido se hace más intenso conforme se acerca a nosotros y más débil conforme se aleja, por ejemplo, pensemos en el efecto de la ambulancia, que cuando viene lo oímos más débil, está cerca de nosotros, lo oímos muy fuerte, y después cuando se aleja, más débil. Pero si nosotros estuviéramos dentro de una ambulancia, veríamos que el sonido es el mismo en todo momento, pero es un efecto de esa onda. Pues la luz también tiene un efecto parecido. Es más azulada cuando está más cerca de nosotros y conforme se va alejando, es más roja. La explicación más simple de los desplazamientos al rojo es que las galaxias se están alejando unas de otras y que el universo, por tanto, se está expandiendo, porque cada vez nos llega una luz más roja. Por lo tanto, eso quiere decir que en el pasado el universo debe haber sido más pequeño que hoy, suponiendo que la interpretación correcta del desplazamiento al rojo observados de las galaxias es que el universo se va expandiendo. Entonces, si retrocediéramos con el tiempo hasta un punto en que el tamaño debía de ser mínimo, de ese instante y tal vez de una gran explosión pudo surgir toda la materia para formar nuestro universo. Parecía una conclusión lógica decir que el universo tuvo un comienzo en el tiempo. La pregunta de cuánto tiempo ocurrió este comienzo no fue tan fácil de responder. Para ello, fue necesario medir no solo la velocidad actual de expansión, sino también cómo varía conforme la distancia. Durante los tres primeros minutos, cuando el universo estaba muy caliente y muy denso, se cree que solo se formaron elementos químicos, muy simples, seguramente hidrógeno y helio fueron los principales. Las galaxias más débiles observables están a unos 13.500 millones de años de distancia. Es decir, el universo debería de ser algo menos, más o menos así, de viejo. Como creyente, no me molesta mucho esta teoría. Pudo ser así, o pudo haber sido por un chasquido de dedos, por un mandato de un creador. En la Biblia no aparece más. Por tanto, no deja de ser una suposición. Vamos a resumir un poco todo lo anterior en una descripción general de cómo se desarrolló el proceso de la creación. Y para ello, diríamos que, en algún momento no especificado, donde según la Biblia pone al principio, algunos piensan que tal vez alrededor de 14.000 millones de años, Dios crea toda la materia y la energía que el universo contiene hoy. Su palabra pudo haber sido suficiente para ordenar todo a la existencia. La ciencia sugiere que esto sucedió en un instante y en un espacio muy pequeño. Esa densidad inicial y la temperatura de la materia debieron de ser enormemente altas. Como resultado, esta materia primordial se fue expandiendo y cada vez más se fue enfriando muy rápidamente. Por supuesto, el escenario anterior es sólo una posibilidad. No es definitivo ni completo. Hay demasiadas preguntas sin respuesta. Simplemente porque no estábamos presentes para presenciar lo que sucedió. Sabemos que incluso cuando la ciencia nos permite comprender algo de lo que sucedió, no podemos estar seguros de que esa sea la única alternativa posible para explicar lo que vemos hoy. A veces hemos visto como la ciencia ha dicho una cosa en un determinado momento y después de un periodo de tiempo ha avanzado más la tecnología, lo hemos podido comprobar que no era exactamente así. Antes hemos pensado que la Tierra era el centro de todo el universo, incluso de nuestro sistema solar, y más tarde se demostró que no fue así. Además, hay algunos científicos que comentan algunos posibles problemas que puede tener la teoría del Big Bang. Los problemas científicos, la causa del desplazamiento al rojo es que no es necesariamente la recesión de las galaxias. Hay otros fenómenos que se han descrito que también pueden causar un desplazamiento al rojo. Luego, tal vez, no sea una base tan fuerte como imaginamos. Y el comienzo de esa expansión tampoco necesariamente tuvo que ser el comienzo del universo mismo. Por lo tanto, no dejamos de comentar especulaciones. Así vemos que la teoría del Big Bang tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. Parece que puede explicar el universo tal como lo conocemos hoy, sin embargo, dado que no podemos verificarlo observacionalmente, permanece en ese área de la construcción de un modelo especulativo. La ciencia no tiene todas las respuestas. No podemos explicar el origen sobre el amor, el odio, la alegría, la tristeza, la verdad, la belleza, la conciencia y muchas otras características humanas solamente con un modelo puramente materialista. Es difícil que todo esto haya existido por el azar, pero a través de la ciencia sí que podemos descubrir esa obra diseñada, por ello debemos intentar de ver cómo se corresponde la ciencia con la Biblia. Albert Einstein ya dijo una vez, la religión sin ciencia es ciega y la ciencia sin religión es coja. Una a otras podríamos ver que se complementa, de hecho, con la ciencia se pudo descubrir esa creación de Dios, pero debemos de tener cuidado de no tratar de decir lo que no podemos demostrar, porque puede ser que nos estemos equivocando. En la Biblia el relato básico es inspirado del origen del universo se encuentra en un primer capítulo, solamente en un primer capítulo. ¿Qué encontramos en la víspera de ese primer día? Ya lo hemos comentado, Génesis 1.1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1.2 dice En ningún momento durante nuestro viaje hacia atrás leímos acerca de la creación del planeta Tierra o del agua. Aparece como algo que ya estaba ahí. ¿En qué momento se creó? El planeta Tierra todavía está allí. Es verdad que es irreconocible. Según lo hemos descrito no hay vida. Es un lugar oscuro cubierto bajo un mar global y esto es exactamente la descripción que encontramos también en el versículo segundo. Ahora la tierra estaba sin forma y vacía. La oscuridad está ahora sobre la superficie de las profundidades. El mismo pensamiento es expresado por Dios mismo cuando habla con Job acerca de su creación. En el libro de Job en el capítulo 38 y versículos 8 y 9 da una descripción parecida a la que se dio en el Génesis y dice ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del viento de la tierra? ¿O cuando la arropé con las nubes y la envolví en densas tinieblas? Encontramos una descripción de la tierra que parece sugerir que sólo había agua y que el agua estaba cubierta por densas nubes que envolvían en una profunda oscuridad. Parece como si esta tierra sin forma y sin llenar se hubiera creado antes del día 1 y que el relato muy breve de esa creación y la condición en que se creó se dan en estos versículos 1 y 2 haciendo como un resumen. Para el cristiano Dios es el creador Él es el autor de la Biblia y el creador de nuestro mundo Estos dos aspectos de la realidad a menudo se llaman los dos libros de Dios la Biblia y la naturaleza El libro de la naturaleza está abierto para que todas las personas lo vean y observen y mediten y aprendan Es una forma de acercarnos y conocer más sobre nuestro creador Para poder integrar las imágenes científicas y bíblicas debe de haber un elemento común en estos dos En mi opinión el modelo científico solo puede dar resultados correctos cuando se le da a Dios su lugar apropiado en el universo Sobre esto el científico Isaac Newton escribió mucho Los autores de la Biblia no indican si el universo o el planeta Tierra fueron creados antes o al comienzo de los seis días de la creación Y no es un dato esencial para el modelo que estamos describiendo La descripción de la creación comienza con un planeta oscuro cubierto de agua y deshabitado En 2 Pedro 3.5 también nos dicen Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo también la tierra que surgió del agua mediante el agua Esto permite suponer que el planeta habría sido creado anteriormente y que Dios escogió un momento determinado a fin de acondicionarlo para que fuera habitable para los seres humanos que él iba a crear después Es una suposición más La Biblia dice tan poquito que no nos da tantos detalles y nos deja pues un margen muy grande para poder nosotros especular Algunas interpretaciones de estos primeros versículos podrían ser La primera Dios crea nuestro planeta aún está vacío de vida y a partir del cuarto día donde habla de las estrellas el sol y la luna ahí crea el resto del universo Esto lo vemos sobre todo en los versículos 14 y 19 de Génesis 1 Pero también podría ser otra especulación otra idea la de que Dios en un principio crea todo el universo junto con la luz ya Pero esa luz que está ahí resulta que no se hace visible pues tal vez porque esté tapada de una capa muy densa de nubes que al principio en el primer día la deja un poquito más clara y en el cuarto día ya la deja todavía más visible Hay gente que también apoya esta idea puesto que los días desde el primer día hablamos mañana y tarde son ciclos de día de 24 horas Y una tercera interpretación es que Dios crea el universo no definido en un principio no dice cuándo pero en cierto momento llega y encuentra un material que era ese planeta tierra pero que elige todavía acondicionar este planeta para crear vida en él y entonces comienza esa historia de la creación de la vida de nuestro mundo El principio de nuestra historia como raza humana sería a partir de ese momento donde empieza el Génesis desde el comienzo de la creación del primer día de la semana de la creación hasta nuestros días y según la genealogía del Génesis del 5 al 11 podremos hacer cálculos y darnos cuenta de que en realidad han pasado 6.000 años pongamos 10.000 por dar un tope muy amplio por si nos estamos equivocando con algún cómputo que hay algunos historiadores que hablan 10.000 sería más de esa forma nuestro planeta tierra tendría una vida mucho más corta de lo que imaginamos aquellos que aceptan este último escenario con una parte vieja y otra parte joven favorecen la idea de que los ángeles pueden haber existido antes de la creación de este mundo Ariel Roth en su libro en 1995 habla de este tema e incluso en Job 38.7 comenta mientras cantaban a coro las estrellas matutinales y todos los ángeles giraban de alegría en Ezequiel 28 del 12 al 15 también se habla de Lucifer un ángel que era un modelo de perfección y dice que estaba lleno de sabiduría de hermosura perfecta dice estabas en el Edén y en el jardín de Dios adornado con toda clase de piedras preciosas rubí crisólito jade topacio un montón de piedras como el zafiro la esmeralda tus joyas y encajes estaban cubiertas de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse y estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego desde el día en que fuiste creado tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti Génesis 1 no indica cuando se crearon los ángeles las estrellas el sol la luna e incluso la tierra es verdad que entre la creación del universo y nuestro planeta debió de pasar suficiente tiempo para que ocurriera la rebelión de Lucifer su expulsión de los cielos y más tarde poder tentar al hombre y hacerse dueño de nuestro planeta teniendo en cuenta todo lo anteriormente podríamos hacer un resumen de todo lo que hemos comentado 13.500 millones de años son los que tiene el universo fue en ese momento cuando la tierra también se creó o por el contrario la tierra fue creada en la misma semana de la creación teniendo entonces no más de 10.000 años también hemos visto la posibilidad de que Dios crea un universo y en cierto momento un planeta tierra caótico e inundado de agua sin saber cuánto tiempo lleva ahí es elegido por Dios para crear el escenario perfecto durante los primeros días y después ser rellenado de una gran variedad de seres vivos cualquiera de estas interpretaciones podría ser válida son lícitas respetables y cada una puede tener su propia punión por supuesto hay datos científicos textos bíblicos e incluso de Elena de Guay que pueden apoyar cada una de estas posibilidades por eso permanecen ahí vivir la vida como científico cristiano no significa comenzar con todas las respuestas correctas significa un humilde búsqueda de conocimiento en ese mundo que es hermoso lleno de maravillas constantemente sorprendente y rebosante de misterios es posible que no tengamos todas las respuestas todo el tiempo pero es tranquilizador ver con qué frecuencia la interpretación razonable de los datos que observamos es consistente con el registro de la historia en la palabra de Dios pensar en una creación de un planeta tan perfecto con todas las leyes que le dominan sin un creador es como encontrarse con un telescopio y pensar que está ahí por el azar que en algún momento se dieron las circunstancias necesarias para que todos los materiales coincidieran en un lugar se fueran montando unos con otros y finalmente todas las leyes de óptica fueran efectivas en esa construcción sin nadie que lo pudiera decir ni hacer eso es muy difícil de creer que pudo llegar a ser así es verdad que hay demasiadas preguntas sin respuestas simplemente porque no estábamos presente para presenciar lo que sucedió Dios dejó escrito lo necesario para poder entender nuestra existencia y saber de dónde venimos hacia dónde vamos cuál es todo su plan de la redención pero los detalles no están explicados tal vez tengamos que esperar hasta que nos encontremos cara a cara con nuestro creador y podamos asistir a sus enseñanzas como Adán y Eva lo hicieron años atrás y antes de que empezara el pecado en esta tierra mientras tanto seguiremos investigando y viendo qué nos revela la ciencia a la luz de la palabra de nuestro creador durante milenios los hombres adoraban a las fuerzas de la naturaleza el sol la luna la tierra y las estrellas eran sus dioses y de pronto en contra de toda cultura humana llegó la mayor revolución religiosa Génesis 1 y 2 los astros no son dioses son cuerpos celestes nada más tampoco la montaña ni el mar ni la tierra son dioses son sólo el entorno natural hay una mente superior un creador de todo un diseñador genético sabio y bueno creó al hombre le dio el pensamiento la emoción y el amor para que nunca olvidase a su creador le dio el día 7 entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó y en el día santo el hombre celebró la vida recordando a su creador los siglos pasaron como pasa el agua de un río y los hombres olvidaron así el creador les recordó acuérdate del sábado para santificarlo porque en seis días hizo el eterno los cielos y la tierra celebra la creación pero ellos olvidaron tú puedes parar el ajetreo de la vida y tomarte un día sabático para generar gratitud y felicidad hoy el estrés y el materialismo nos llevan a olvidar al creador por eso para no olvidarlo acuérdate del día 7 celebra la vida de la vida